Y estamos en comunicación ya con el Diputado Nacional de Unión por la Patria, Leandro Santoro. Hola Leandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Robert? Buen día. Bien. ¿Cómo viste los últimos acontecimientos? Digo, ayer hubo una reunión donde parecía que había un acuerdo con una serie de gobernadores y diputados y cuando salen hay dos versiones distintas de lo que ocurrió ahí adentro. Es un acto más de la comedia de enredo, pero no deja de ser un acto más. Lo venimos viendo hace un mes. Los tipos se sientan, acuerdan una cosa, se mienten entre ellos, se van, después se dan cuenta que se mintieron, se rompen las relaciones públicamente, se insultan públicamente, después se vuelven a sentar en privado, tratan de arreglar. Es un loop eterno. Así venimos. Fijate, yo el domingo estuve en Duro de Domar, le hice un comentario a los muchachos del panel acerca de cómo había pasado lo del dictamen blue. ¿Te acordás que habíamos firmado una cosa, después otra? Bueno, le expliqué el ingenio, muchachos, esto es así. Se habían puesto de acuerdo en que había que hacer un retoque en algunos puntos clave, como biodiesel y retenciones, verbalmente. Al día siguiente, cuando se juntaron a ultimar detalles, se dieron cuenta que en el documento estaba escrito otra cosa. Entonces se pararon y se fueron. Por eso nos enteramos del famoso departamento de la Recolet y del dictamen blue. Porque el gobierno le había mentido a los gobernadores. Se pararon y se fueron todos insultando. Bueno, y después se van a volver a juntar y al día siguiente pasó exactamente lo mismo. Se juntaron, le dijeron, bueno, esto tiene que salir. Empezaron a hablar, como respondemos a lo de ganancia. Bueno, ganancia no puede salir. Entonces, ¿qué hacemos? Comparticipemos en el impuesto al cheque. Bueno, déjamelo ver. Pin, pum, pam. Y a los 20 minutos que termina la reunión, el presidente manda un comunicado por las redes sociales, autorizando al ministro del Interior. Y después manda un Twitter diciendo, No, no me voy a dejar extorsionar por el grupo extorsión. A ver, explícamela, Roberto, vos que tienes más señas que esto. No, lo que me cuesta es analizar hacia dónde va todo esto. Porque es como si yo fuera un analista de fútbol y todos juegan con la mano. Y yo, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo lo analizo yo? Si no son las reglas que yo conozco de toda la vida de hacer política. Entonces, ¿cómo pensamos cuál es el futuro? El futuro que parece inmediato, porque la verdad es que los problemas te atosigan día a día, ¿no? La gente, digo, recién me mostraba un comunicado que reciben empleados públicos que le dicen que ahora no saben qué día van a cobrar. Porque viste que había un adelanto antes del Banco Nación. Entonces, ninguno sabe qué día va a cobrar. No sé cómo sigue esto. No, yo tampoco. Además, lo que no tenés es interlocución política. Los problemas tienen que tener una solución política. Claro. No existe que vos agarrás e imponés en un decreto una solución. En la Argentina las cosas se consensúan, se debaten. Además, una cosa es tomar una decisión, otra cosa es operar esa decisión que sucede en la realidad. Para eso es importante tener políticos profesionales, buenos gestores, buenos gestores públicos, pero buenos gestores políticos. Y acá pareciera ser que el gobierno no para de tirarse tiro en los pies. Lo que también es rareza el clima económico. Porque, a ver, ¿qué dijimos todos después de la conferencia de prensa del viernes de Caputo, cuando introspectivamente anunció que van a entregar? ¿Qué va a pasar con los mercados? Exactamente, Roberto. ¿Entendés? Entonces, todos los días nos hacemos la misma pregunta. Claro. Más tarde o más temprano van a tener serios problemas. Y yo no lo estoy deseando ni lo estoy incentivando. Lo que estoy haciendo es describiéndolo, porque cuando tenés tanto ruido político, es evidente que eso te termina generando un ruido económico también. Porque la economía se construye con expectativa. Claro. Y que, digo, también está atomizada, con reacciones espasmódicas, la oposición, las dos oposiciones, ¿no? Sí. ¿Es fruto de las decisiones del Poder Ejecutivo? ¿Es fruto de una derrota de los dos grandes partidos que todavía están medio grogui? ¿Qué es lo que estás viendo vos? No, hay algo más profundo, que es la fragmentación de la sociedad. Acá hay una lógica de tribalización y de polarización que es mucho más profunda que lo que puede llegar a pasar en el Congreso. Ajá. Digo, a ver, la lógica de los algoritmos de Twitter, donde la gente consume cosas que son, viste, para un público y para un nicho muy consolidado y que no tiene diálogo con el otro sector, me parece que explica la política mundial hoy. Lo explica Trump, lo explica Bolsonaro, y en el caso de la Argentina también. O sea, es como que tenés sectores de la sociedad que hablan lenguaje distinto, que tienen lecturas absolutamente diferentes de lo que está pasando, incluso percepciones sobre la realidad. Bueno, ya lo hemos hablado, el éxito de la posverdad. Entonces, en este contexto, la fragmentación política expresa una fragmentación social mucho más profunda. Claro. Por eso yo creo que es un error también suponer que esta es una discusión de imposiciones. No hay condiciones. Es decir, que tiene mucha desconfianza sobre el otro sector de la sociedad. ¿Verdad? Para ponértelo más claro todavía. Nosotros podemos tener la representación del 37, 38% de la sociedad. Pero el 60 y pico que está enfrente tiene una percepción sobre nosotros muy diferente a la percepción que nosotros mismos tenemos sobre nosotros. Claro. Y a la inversa pasa lo mismo. ¿Entendés? Entonces, para cualquiera de los dos bandos, suponiendo que hubiese solamente dos bandos, en realidad hay más, pero más o menos se agrupan, lo peor que le puede pasar es que le vaya bien al que está enfrente. Por eso los radicales y Grichetto, a pesar de que Milley los insulta sistemáticamente y les incumple sistemáticamente y les miente sistemáticamente, especulan con la posibilidad de finalmente acompañarlo para no quedar pegado a nosotros. Claro. O sea, está tan demonizado ese sector que con tal de no acercarse a eso es capaz de aceptar cualquier cosa. Claro. Entonces, por eso no lo vimos nunca. A ver, yo ponía la vez pasada un ejemplo. Estoy casi seguro que es así porque no me acuerdo la fecha precisa de las elecciones. Pero te lo cuento porque cualquier cosa que alguna gente me corrija. Recuerdo que cuando Aznar quiso reelegir como presidente de España, él había hecho toda la campaña insultando a los catalanes. Todo el tiempo, ¿viste? Por el tema del nacionalismo, qué sé yo. Resulta que si llegan las elecciones, como en el sistema parlamentario, el tipo para ser presidente necesitaba el voto de los catalanes. Bueno, me acuerdo que le cantaban Puyol, enano, habla castellano, al líder de los catalanes, a Jorri Puyolí. Cuando llegó el momento, lo tuvieron que ir a buscar a Puyol del PP. ¿Quién le dijo Puyol? Muchachos, me piden disculpas en catalán. En catalán. No pudieron avanzar en el acuerdo político si no reparaban la deshonra que le habían generado por los insultos de la campaña. Acá nos acostumbramos a que el presidente de la nación puede decir que Alfonsín, es un monigote hiperinflacionario, que el problema de la Argentina arranca con Hipólito Yrigoyen, que el radicalismo es el peor problema de la Argentina y nos acostumbramos a ver cómo el presidente del bloque radical dice que paren de agredirnos porque nosotros estamos predispuestos a darle las herramientas legales. No lo vi nunca esto. Ahora, ya se está haciendo política con el resultado del algoritmo porque la verdad que la creación de Juntos por el Cambio, más allá de que uno puede estar incluso de acuerdo con algunas ideas y con otras no, pero la creación es anti. Juntos por el Cambio ha sido anti-peronismo, yo diría casi anti-kisnerismo. La pulsión de ese voto, fundamentalmente, es de Bullrich le gana a Larreta, es anti. Entonces, quiere decir que ya se hace política sobre el algoritmo. Sí, exacto. Bueno, el antagonismo me parece que ordena más que la concertación. Claro. Entonces, bueno, está claro. Ojo, y de nuestro lado también pasa algo parecido. Así es. Creo que hay más sectores lúcidos que plantean la necesidad de revisar esta línea de acción política, como es lo que estamos haciendo vos y yo ahora, por ejemplo, de tratar de revisar esto, pero hay mucha gente que también de este lado ha repetido ese esquema. Lo digo porque la única forma de que la Argentina salga adelante es reconciliándola. Así es, así es. Pues no hay otro. Es lo que hizo Lula. Lula, mirá, me contaba una vez pasado un amigo que estuvo con Lula, me dice que estuvo en el momento que, cuando Lula se entera que es presidente, ¿no? Entonces el tipo se tira en el sillón, se agarra a la cabeza y le dice a mi amigo estoy muy angustiado porque no puedo creer cómo el 49% de los brasileros lo votaron a este hombre por Bolsonaro que había dicho barbaridades de las mujeres, de los gays. Un desastre, ¿no? Entonces dicen, tipo, yo antes de darle de comer a Brasil tengo que reconciliar a los brasileros. Y trabajó en desarmar ese dispositivo de error que había construido Lula que desprestigiaba a todo el mundo. Bueno, que incluso llegó a tener muertos porque la polarización en Brasil fue tan fuerte que se mataban entre ellos. Bueno, pues aprendamos del ejemplo de Lula, ¿eh? Porque si no, va a ser muy difícil garantizar la estabilidad política y la estabilidad económica si no tenemos la voluntad de reconciliar a la Argentina y de dialogar con los hemisferios que no tienen contacto hoy. Claro. Bueno, yo me acuerdo que vos en tu campaña hablabas mucho de los monotributistas, ¿de verdad? O sea, de la gente que no está adentro de esos derechos por los que pelea siempre el peronismo. Bueno, se están volviendo mayoritarios, Leandro. Claro. Sí, sí. Bueno, hay un fenómeno global que se habla ya de la uberización de la economía y de la economía de plataforma. Claro. Porque este es un fenómeno global y lo que se da globalmente también es que el laburante de plataforma en general se suele autopercibir de derecha. Ajá. No es un problema local solamente. Claro. ¿Viste? ¿Por qué? Porque se autopercibe emprendedor, no se autopercibe empleado. Por ejemplo, se ha hecho estudio donde le preguntaban a la gente ¿Vos preferís que haya un sistema jubilatorio que te garantice la tranquilidad en el futuro o que te den esa guita a vos y vos te la resolvés por tu cuenta? No, no, dámela a mí. Yo prefiero que no me descuente en jubilaciones, en aportes, en contribuciones. Claro. Yo me ocupo, ¿entendés? Es una lectura diferente a la que tiene el laburante de convenio, ¿entendés? Que está sindicalizado, que tiene una mirada sobre el Estado social, sobre el futuro, es otra lógica. No la comparido porque yo, digamos, la observo y la describo pero no necesariamente coincido con esa mirada de la realidad, más bien tengo serias diferencias pero creo que hay que tenerla presente para poder dialogar porque también el diálogo con el movimiento obrero no es el... Mira, hoy el movimiento obrero tiene un desafío tan grande como en los 90. En los 90, yo se lo decía la vez pasada a los muchachos de la CTA, la CTA fue la primera central de trabajadores que identificó al laburante desocupado de los 90 como un sujeto. Era el trabajador desocupado y era todo en el mundo se discutía los desocupados ahora con el fin del trabajo. ¿Qué son? Bueno, la CTA le dio una vuelta de tuerca y encontró una forma de vincularse con ese sector del mundo social y laboral. Hoy tenemos que hacer un esfuerzo similar con los trabajadores de plataformas y con los trabajadores informales. Hay que pensar de qué manera el movimiento obrero tradicional, los 6 millones de tipos que están en empleo privado formal y registrado y que tienen convenios y que tienen todas las garantías que es el sistema previsional y social, pueden dialogar con ese otro sector de la sociedad que también genera valor y que obviamente también tiene una relación de dependencia y que necesita hacer una propuesta popular. Claro. Y, Miley, empatizó con ese sector, le habló a ese sector, generó una esperanza en ese sector y Unión por la Patria, yo diría como mínimo, no puso todo lo que tenía que poner sobre eso y debería, y ahí viene la pregunta, debería repensarse la propuesta de Unión por la Patria. Sin duda. Primero, porque probablemente gente que nos esté escuchando sea o Uber o Rappi o la... Porque estamos haciendo una generalización. Obviamente que hay sectores que trabajan en la economía informal o que trabajan en la economía de plataforma y que tienen conciencia social y que son parte de un proyecto colectivo. Pero estamos viendo la aparición de un fenómeno diferente, novedoso, trasgresor. Sí, yo creo que nosotros deberíamos pensar esto y como fundamentalmente creo que tenemos que repensar nuestra relación con el esfuerzo y el mérito porque acá le dimos a la derecha una posibilidad enorme para lastimarnos haciéndonos quedar como que hay una Argentina de los planes sociales, de los vagos, de los subsidios y una Argentina productiva. Esos están en la Argentina productiva, nosotros hacemos la otra y esa construcción discursiva les ayudó muchísimo a quedarse con parte del voto flotante, el voto que vota por resultado. Y bueno, ahí hay que repensar muchas cosas. Leandro Santoro, diputado nacional, muchas gracias Leandro como siempre. Un abrazo, un abrazo. Bueno.